Bueno, hola, soy Coco, te voy a explicar la diferencia que hay entre desplazamiento y recorrido. En un movimiento lo primero que tienes que fijar es el sistema de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? Vamos a suponer que yo fuera a correr, ¿vale? Entonces, el sistema de referencia va a estar aquí. Y voy a la playa del Cristo. Salgo corriendo por aquí, bajo la terraza, llego al paseo marítimo, sigo corriendo, rotonda, ¿vale? ¿Qué espacio he recorrido? Pues he recorrido, pone que haya 5 kilómetros, ¿vale? Eso es el espacio recorrido, que es distinto al desplazamiento. El desplazamiento es cuánto me he movido realmente. Me he movido de aquí, aquí. Y seguramente el módulo de este vector será menor que esto, vamos, seguramente no, seguro. Siempre que no vaya en línea recta, el recorrido va a ser mayor que el desplazamiento. Entonces, realmente me he movido, que va a 3 kilómetros, más o menos, 2 kilómetros. Realmente el desplazamiento ha sido 2 kilómetros, sin embargo el espacio recorrido ha sido 5. ¿Para qué me sirve esto? Para calcular la velocidad real que tengo en un movimiento. Si yo calculo la velocidad aquí, tardo, vamos a suponer que tardo media hora. La velocidad es el espacio, el desplazamiento, 2 kilómetros y tardo media hora. Sería 4 kilómetros hora. Sin embargo, si lo mido, si mido la velocidad sobre el recorrido, es 10 kilómetros hora. ¿Cuál de las dos velocidades es más real? Entre comillas. Esta. Sin embargo, los problemas de física que hagas, vas a usar esta. Porque los cuerpos, en principio, van a seguir un movimiento rectilíneo. Es mucho más fácil de estudiar que cuando hay 500 curvas en el recorrido. Vamos a poner fórmula. Velocidad igual a posición final, que es un vector, menos posición inicial, que es otro vector, partido tiempo final, menos tiempo inicial. ¿Quién llega más rápido a todos los sitios? ¿Superman o yo? No. Superman. Si los dos tenemos la misma velocidad, él siempre llega más rápido. ¿Por qué? Porque él puede volar. Entonces, lo único que tiene que hacer es subir y salir volando. Para él está súper cerca. Pero súper cerca. Sin embargo, para mí, que no puedo volar, nunca voy a poder seguir este recorrido. Bueno, si fuera Hulk, sí. Iría atravesando los edificios. ¡Puah! 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 Y también iría en línea recta. Pero, para nosotros, simples humanos, siempre va a ser más largo el recorrido, porque no podemos saltar, ni volar, ni... a lo mejor haciendo parcucia y acá, vamos. Entonces, un poquito más del desplazamiento. El recorrido ya es para calcular. Cuando dicen el recorrido, calcula la velocidad sobre el recorrido. Pero los problemas y los ejercicios que tienes que hacer son sobre movimientos rectilíneos. Entonces, si yo voy, por ejemplo, tiri, 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 desde el punto 3, 2, que le vamos a llamar A, hasta el punto 9, 5, el vector desplazamiento es el vector que va desde el punto en el que salgo al punto al que llego. Este es el vector desplazamiento. ¿Vale? Da igual el camino que lleve, vamos a suponer que soy Superman y voy recto. Imagínate que salgo a las 3 horas y 15 segundos. ¿Cuál ha sido mi velocidad? La velocidad es un vector y es la posición final menos la posición inicial partido el tiempo final que no le pongo nada menos el tiempo inicial. Sería 9, 5 menos 3, 2 partido 15 menos 0 15 segundos. Voy a poner 15 menos 0. 9 9 menos 3 es 6 y 5 menos 2 es 3. La unidad de la velocidad ¿cuál es? Espacio partido tiempo. Metros partido segundo. Esto sería la expresión vectorial de la velocidad. ¿Por qué? Porque es un vector. El vector sería 6 partido 15 3 partido 15 pero como tú comprenderás tiene poco poca información. Si calculo el módulo me dice la velocidad o lo que mide el vector velocidad. ¿Cómo calculo el módulo de este vector? Vamos, lo que mide de aquí a aquí. Lo que me he movido. ¿Te acuerdas del módulo? Sí. Vimos allí. Un vector. ¿Cuánto? Que va de aquí a aquí. Para calcular el módulo ¿qué se hacía? ¿Eh? El módulo de un vector es y el módulo de la velocidad sería el módulo de este vector 6 al cuadrado más 3 al cuadrado partido 15 36 más 9 45 sería raíz de 45 partido 15 ¿Tienes la calculadora ahí? esto sí me da información medio metro por segundo más lento que nadie patético ¿Cómo se hacen estos problemas habitualmente? Normalmente no te piden el vector velocidad te dicen ¿Cuál es la velocidad? Pues tú calculas el vector desplazamiento que es la posición final menos la inicial que ya lo hemos hecho aquí 6 3 calculas el módulo del desplazamiento que es raíz de 45 y calculas la velocidad como el módulo del desplazamiento partido el tiempo se acabó lo mismo sí porque lo he hecho de dos maneras para que vea las operaciones con vectores que hago ya sabes la diferencia entre desplazamiento y espacio recorrido ¿vale? y sabes calcular la velocidad la velocidad lo he hecho de todo ¡Gracias por ver!